Muy buenas chicos, estamos aquí y bueno, estoy con Panda. Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estén viendo esto... Por favor, no, no hagas este asunto. Y nada, nos va a presentar su Day Profile de dinosaurios, que está partiendo el pecho últimamente aquí en los locales de Barcelona. Y nada, si quieres decir algo antes de empezar, adelante. Sí, no juzguéis esto, salvad vuestras neuronas, yo ya estoy perdido. Bueno, pues empezamos con el pack mononeurona, que empieza por pagar primero esto. Lo mejor del mazo, el mejor soporte que le han sacado en años. Y pues nada, lo principal es esto, que es lo más caro. Después de lo demás podéis robarlo. No lo hagáis, no fomentemos el robo. Seguido del especial milanesa, 3 por supuesto. El que no juegue 3, pues tiene un cerebro, pero le falta algo. Nada más que decir, siempre, recordad, releeros el milanesa. Seguido de los 3 amigos, el 3 de mi amigo Viraptor. Principal buscador, bla, 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 todo lo que no se... Ya lo habréis sabido todavía. Esto algo que... pues mira, 3 bebés y un bebé pequeño. Muchos juegan 2, a mí no me gusta. Yo que soy muy malito. El señor voy a pasar encima de todos. Boss Monster, más absurdo, más bonito y más hijo de puta que puede haber en Toyugi. Y después los que se juegan a uno. Un Kaiju, buscable, no voy a decir más. Pankratos, vamos, going second. Y Rex, ¿quién coño no jugaría a Rex? Seguimos con el Odino, 2 píldoras. Recordad, no drogarse, estos son píldoras para invocar, no para otra cosa. 3 campos, porque me gusta a mí jugar 3, no hay más. 2 se juegan 2, pero yo quiero jugar 3. Y 3 de un buscador genérico. No voy a decir más, ya sabéis. Ojo, no juegas, mira, ¿eh? Eso viene luego. Pasamos a lo que no es Dino. Para Gamma, milagrosamente casi nunca lo veo. Soy de devotee de ser un afortunado, pero cuando lo veo pierdo. Recordad, este es el mejor bicho de Toymaso. Todo lo demás es secundario. Driver, driver. Los siguientes saca de riñones. Realmente es lo mejor que le puedes meter. extravaganza era bonito, pero le quitaron el trono. Y mis riñones también. Esto es un Agon Second, con lo cual sí o sí voy a llevarla a Ruler, porque aquí en los local siempre hay Dragon Link, que sí, Meg Knight, que sí, cosas. No estoy llorando. ¿El favorito? Solo juego a uno. Y lo he visto en más duelos de lo que debería. No lo juguéis. Cosas a uno. Un plumero. Un Nerf Hall. Esto, esto y esto. Esto lo juego porque yo soy así. Pero lo recomiendo mucho. Es la Lightning de los pobres. Esto porque antes no tengo Lightning y porque para tirar mi eselaba de puta madre. Buscador, cosa que parte de casco y esto porque está a uno y no puedo jugar más. Y ya por último, lo que yo llevo de T, que todo el mundo me odia por ello actualmente, es esto. No voy a explicar el combo. Ya sabré, ya se lo imaginaré. Lo recomiendo mucho, porque este de Profile no me pagan lo suficiente, pero se puede sacar. Es muy hijo de puta. Da asco. Lo recomiendo mucho. ¿40? 41. Con la estatua. Bueno, y si son 42, contadlo ustedes. A mí no me pagan. Pasamos al extra deck. Básico. Link pasa para quitarte el level 1, para ser el fíldora rápido. No voy a decir más. Pack de Link 2. Por si tiene gama en mano y quiere mantenerlo. Para quitarte una carta de casco. Y esto para partir pechito como Dios manda. Combo Simor. Ya os imaginaréis. Ya sabéis lo que hace esto. Convierte el boom beast y luego invoca esto. Y luego invoca esto. Y esta toda en la end phase. Muy tóxico. Es que no está nuestro amigo Ramón. Que en paz descanse. Joder. Y luego, pues esto. Por si te plantan a ti mina. Que muchas veces ha pasado. Y esto con sacar este. Este es un huevo va a pasar por encima de él. El que me diga Dragon le pego. Y pues nada. Pasamos al Syncron por si te tiras un gama y dices. Pues mira, tengo un Syncron para ser muy bonito. No voy a decir más. Esto ya sabéis lo que hace, cómo cae, por qué y ya está. Y después, pues lo XYZ. Un doll con Lagia. Porque los demás XYZ me parecen bastante buenos. Y con la Prosperity, pues mira. Siempre va a tener que coger uno u otro. No hay más. Y después, pack de cuatro. Esto para quitarme la Mirror, Cozombie, cosas que cementerio. Adiós, Elix. Para quitarme las cartas de la Elix. Para ganar en tiempo. Perfecto. Y esto por si me enfrento a una secoda de más de 5.000. Muy próximo. ¿El Site? ¿Lo tienes por ahí también? Sí. Y pasamos al Site. Pues mira. Tres Nibiru porque hay mucho combo últimamente. Te puede cargar casi todo. Ustedes lo saben. No voy a decir más. Dos drogles porque voy apretado. Pero jugaría el tercero de cabeza. Te carga Dragon Link. La Mirror y no te la meas. Y como aquí tenemos muchas cosas que no son mucho meta. Pues mira. Va bien. Trelancea. Mirror, Dragon Link, Zombie, Elix. Todo lo que os queráis encontrar. Pues le decís. Toma, comete esto que está muy bonito. Dos Cosmic y el tercer da Ruler. Porque ya voy muy apretado en el main. De como para llevar el tercero. Y esto para quitarme el ca. Ya no hay más. Venga, venga. Dos ganarla por la proliferación de los Tribiligades. No hay más. Una bonita palabra. Y esto pues mira. Cuando me encuentre un día hay mucho casco y estoy hasta la narice. Nunca lo he visto. No creo que lo vea. Pero son muy bonitas. Muy bien. Pues muchas gracias Panda. Y nada. Si quieres decir algo más para despedirte. No juguéis Dino. Es malo para la salud. Pero si lo hacéis compraros el Raptor. Va a ser muy bonito esa cosa. Pues ya sabes. Es hacerle caso a Panda. Venga chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar. Por no robar tres Gugelman.